¡Aplausos! Los pacientes, hijos y significados del mercado de titular AC están otorgando. Es para Abraham, Reynoso y Estela Ocampo. De este lado, vamos a estar preparando el reconocimiento. El siguiente reconocimiento es para el señor Ciro Gutiérrez López. El siguiente reconocimiento es para Domingo Canteño Ramírez y Esposa. Que se escuchen esos aplausos porque es toda una vida de trabajo de ser comerciantes en este mercado. El siguiente reconocimiento es para Nicacio Figueroa Ayala. El siguiente reconocimiento es para el señor Carlos Loza Gómez. Fuerte la parte. El señor Efraín Pineda Salazar. Salazar. Es para la señora María de Los Ángeles García. La señora Juana Juárez Ríos. ¡Aplausos! 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 María Luisa González Gris. En laugal. ¡Aplausos! Subtitulado porоф�n tyorkum-pandes,